Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 19 de la serie Historia y Literatura, el tema es el Dr. Chivago de Boris Pasternak. ¿Por qué es tan importante o por qué puede ser usado el Dr. Chivago para leer la historia de parte del siglo XX? A ver, el Dr. Chivago, que es la única novela de Boris Pasternak, va a leer los inicios de la Revolución Rusa, que realmente es una revolución obrera, eso hay que tenerlo en claro, porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, lo mismo que la Revolución Norteamericana, pero esta viene a ser una especie de revolución obrera, que va a tener como punto fundamental el cambio de nobles a campesinos para crear una utopía, la que planteaba pues Marx y Lenin y Trotsky, a través de los obreros, y a través de lo que después va a ser la industrialización de Rusia, porque eso es lo que va a perseguir realmente la Revolución Rusa, no tanto un cambio de los seres humanos, porque van a aparecer dictadores como Stalin, que no dejan que exista la democracia, donde el uno vigila al otro, las famosas purgas de Stalin, los gulags, que son campos de concentración, esa revolución de todas maneras marcó el siglo XX, porque genera lo que después de 1962 se va a llamar la Gran Guerra Fría, aunque la Guerra Fría empezó desde el mismo 48 en Europa, y de la que nos ha llegado pues mucha propaganda realmente, y no nos ha llegado lo que realmente pasaba allá, tampoco hay un chiste pues dice que cuando se da la Revolución Rusa es igualita al paraíso, lo que se va a crear es el paraíso, porque lo único que hay para comer en Rusia es un cáscara de manzana, eso puede ser todo, o sea que ese es un chiste que va a correr, pero realmente para leer esa revolución habría que leer a los novelistas, porque los historiadores están comprometidos, los filósofos están comprometidos, los intelectuales muy comprometidos, y están dando las versiones políticas correctas en ese momento al régimen que se acaba de establecer en Rusia, no así los novelistas, por eso uno lee La Caballería Roja de Isaac Babel, que es de pronto uno de los libros más importantes de ese momento, que cómo eran los hombres, cómo luchaban, cómo perdían la vergüenza, cómo perdían el honor, perdían la condición humana, y eso va a ser grande a Isaac Babel, también va a haber otro premio Nobel ruso que se llama Mikhail Sholohov, que va a escribir el don apacible, la revolución cuando llega a las tierras de los cosacos, cómo se empieza a entender ese mundo nuevo, que ellos no logran entender nunca, y dentro de, y aparece Solgenixin, otro premio Nobel ruso, con libros como Archipélago Gulag, La Casa Matriona, Un Día en la Vida de Iván Denisovich, todos contando qué pasa en Rusia, pero el mejor libro de todos ellos es el doctor Chivago, el doctor Chivago es la historia de un médico poeta, de Yuri Chivago, que le va a tocar la Primera Guerra Mundial, y de repente llega la Revolución Rusa, porque, a ver, la Revolución Rusa es algo muy particular, es una revolución que se da en el momento en que los ejércitos rusos, movidos por Lenin, abandonan la Primera Guerra Mundial, se salen de la Primera Guerra Mundial, y crean la Revolución Rusa, una revolución que no estaba, nadie la tenía en cuenta, porque Rusia era un país de campesinos realmente, era un país de latifundistas, medieval básicamente, medieval, prácticamente medieval, y donde las industrias eran muy pocas, estaban desarrollando algunas en Petersburgo, algunas en Moscú, y aparecía un mundo muy desconocido, que era el mundo de los Urales, y el mundo de Siberia, entonces lo que le va a pasar a Yuri Chivago, es pasar de la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Rusa, estando él lejos de la casa, es una historia de un médico de clase media, casado con una mujer burguesa, y de repente llega la Revolución, y la casa que ellos tenían enorme, en Moscú, cuando él regresa se ha vuelto, una especie de inquilinato, porque la revolución ha llevado, que entren en las casas, de la gente con poder, y cada uno se apodere de una habitación, y lleve ahí todos sus muebles, o sea es un cambio, dramático, tremendo, pero al mismo tiempo, es esa forma, en que funciona la historia, que la historia, no se da entre extremos, se da entre los grises, no hay historias, que vayan de un punto a otro, sino que hay un gris, y ese gris, se va a narrar, y Boris Pasternak, con esa única novela, se va a ganar, el premio Nobel de 1958, con algo muy interesante, no va a reclamar el premio, porque él escoge, entre quedarse en Rusia, o irse de Rusia, y ser reconocido mundialmente, como escritor, pero le pesa más, el paisaje ruso, las tierras rusas, que se va a morir, creo que dos años después, pero en Rusia, o sea, si él se hubiera, ido a reclamar el premio Nobel, sabía que tenía, no lo logré, o sea, él sabía que si se iba, a reclamar el premio Nobel, no podía volver a entrar a Rusia, no podía volver a entrar a Rusia, y prefirió quedarse en Rusia, sin su Nobel, sin su Nobel, que eso, para nosotros, pues diríamos, de tipo era como, oh, no recibir una plata, que le iban a dar, reconocimientos, honores, ahí es donde pesa, lo que se llama, la patria, cuando alguien tiene patria, porque la patria, en el caso de, de, Pasternak, y de ese alter ego, que es Yuri Shivago, es la capacidad, de poetizar, los lugares que tengo, de contar, las costumbres, de esos lugares, porque al poetizar, esos sitios, al contar, las costumbres, yo hago parte, de eso, porque nadie, puede contar, una costumbre, si no ha vivido adentro, por eso fallan, de pronto, tantas literaturas, hay un tipo, que se va a ver, pero no es, de los que está ahí, entonces, no sabe, de qué está hablando, es simplemente, está dando razón, de sus percepciones, no en el caso, de, de un escritor, como de, y más de la categoría, pues de Boris Pasternak, donde para él, Rusia es lo que respira, es lo que come, son los amigos que tiene, y es su pasado, a pesar de que Pasternak era judío, de todas maneras, es el pasado, de los judíos, en ese lugar, pero los judíos, no les fue como muy mal, en Rusia, a muchos, pero muchos se quedaron, es el caso de Brodsky, también, yo sé Brodsky, que se va a ganar, el premio Nobel, de literatura, porque, es que Rusia, es muy grande, ese es el problema, y en un país, tan grande, las costumbres, son muchas, y en un país, tan grande, hay sitios, donde la gente, no se entera de nada, y sigue viviendo, como si estuviera, viviendo, ahí toda la vida, y si cambia el gobierno, no los, no les llama la atención, no lo sienten, no lo sienten, pues de hecho, en el Cauca, se encontró una comunidad judía, que, ni se habían enterado, que estaban en el siglo XXI, pero estaban funcionando, en el Cauca, en el Cauca, eso que es el centro de Rusia, donde, la gente vive en las montañas, y ahí crea, micropaíses, micrositios, donde viven amablemente, y donde no tienen problemas, es todo esto, que va a tocar, la frontera, con Turquía, con Siria, con, es el inicio, del camino, hacia la frontera, con China, etc, etc, y no se enteran, no se enteran, es que, a nosotros, nos mata esa cosa, de que todo el mundo, hace tal cosa, y todo el mundo, son los vecinos, y la gente con la que yo vivo, el resto del mundo, ni se entera, de nada, entonces, ahí, el caso de, del doctor Chivago, va a aclarar, muchas cosas, en términos de historia, pero, antes de, de entrar al mundo, de la historia, alrededor de, de Yuri Chivago, es bueno, tener en cuenta, que es la novela, de amor más linda, que se ha escrito, nunca también, en términos, en asuntos de Rusia, porque es un amor doble, es un asunto, donde está la lealtad, y la fidelidad, por eso, va a aparecer, pues la, el personaje femenino, que es Larisa, que es, el doctor Chivago, está lejos del hogar, no puede ir, en el hogar, está la mujer, que él quiere, pero lejos, también, necesita, que lo quieran, no es, es como ahora, que uno manda email, si manda cosas, para estar enterado, no, en el momento, no, y empieza luego, esa, esa cuestión, se puede querer, a dos personas, al mismo tiempo, y serle, honesto, a las dos personas, que eso es precioso, por primera vez, en la literatura, se va a trabajar, a fondo eso, eso es posible, o no, ahora, eso que tan doloroso, es para los tres, eso que tanto, marca la familia, entonces, ahí es donde, Pasternak, pues, crea una novela, espectacular, de lo que es capaz, un corazón humano, de lo que es capaz, de sufrir, un corazón humano, de, además, que aparece, la, el asunto, de la, bondad, que tan bondadoso, es un corazón humano, como nos reconocemos, como humanos, por eso, esa, esa novela, no puede decir, no es que propone esto, o esto, no, pone a funcionar, un corazón, y ese corazón, da razón, de estar vivo, por eso, la novela, el que le haga un resumen, no hace nada, esa novela, hay que leerla entera, pero entonces, es más que todo, una novela, no, de contar historias, o acontecimientos, en un momento particular, de la, de la humanidad, sino más bien, que es como, para, una radiografía, de lo que podría ser, la condición humana, de lo que podría ser, la condición humana, grande, ¿cómo así grande? la grandeza, de la condición humana, la grandeza, porque hay unas condiciones humanas, horribles, completamente horribles, y eso no quiere decir, que sea la condición humana, de hecho, André Malgo, escribe un libro, que llama, la condición humana, y es sobre, las luchas políticas, y el hombre, también es político, pero, el hombre, dentro de todo esto, de lo que plantea, Chivago, es, un hombre, que está enfrentando, un cambio total, que es la revolución rusa, que, ahí viene el asunto, del doctor Chivago, a ver, esto pasa, esto me afecta, pero, también, mejora a otros, yo pierdo, el que no tenía, nada gana, y en esa, reflexión, porque es una novela, donde no hay, un solo, odio, es una cosa, tremenda, es que por eso, el premio Nobel, pues no es, el asunto, de nos señalamos, usted es el malo, no es alguien, que está metido ahí, o sea, el ser humano, también es capaz, de vivir sin odio, pues, lo que, está demostrando, Pasternak, es que sí, por eso, Pasternak, siendo judío, uno de los poemas, más hermosos, sobre el cristianismo, ruso, cuando uno lee, esos poemas, de Yuri Chivago, son tremendos, cierto, o sea, entiendo, también esto, y quiero, también esto, que le voy a hacer, mis honores, a los que no son, como yo, ahí es donde, está la nobleza, la grandeza, ahí está la grandeza, ahí está la, pues, supera todo, y por eso, de esa película, se van a ver, dos versiones, muy poderosas, de esa novela, dos películas, maravillosas, una de ellas, la primera, la más clásica, con un, un, un actor egipcio, famoso, que era Omar Sharif, y Omar Sharif, alguien dijo, y por qué metieron, un árabe, en esa película, del doctor Chivago, y como Yuri Chivago, y dice, pues que, Rusia, tiene de todo, desde, gente rubia, de ojos azules, hasta, asiáticos, chiquitos, de ojos, completamente, rasgados, mongoles, por ahí han pasado, los mongoles, los tártaros, los musulmanes, los cristianos, incluso, se, se pensó, en hacer un país, que era completamente judío, que era de Uzbekistán, vivan y por comunidades, pues es que, si uno ve a Putin, Putin tiene los ojos rasgados, si, si, claro, por ahí pasaron, unos diez tártaros, en ese árbol genealógico, y trae cuatro mongoles, más, un eslavo, rubio, pasaron, y ahí están, es que eso es algo, que no hemos logrado entender, de la historia del hombre, la historia del hombre, es la historia del mestizaje, es la historia de la unión de grupos diferentes, para lograr sobrevivir, y no volverse, seres débiles, y a veces monstruosos, a través de la endogamia, el hombre tiene que ser exógamo, o sea, buscar personas, que no pertenecen a su propio grupo, para fortalecerse, entonces, en la novela, hay cuatro cosas fundamentales, primero, el paso de un estado al otro, en términos de un médico, el médico entiende las enfermedades, yo puedo pasar de la salud a la enfermedad, me muevo entre grises, y es muy lindo, Yuri Zhivago, por eso, porque es un médico, y por eso la novela, se llama, el doctor Zhivago, segundo, es el momento, en que, se va a contar, los grandes desplazamientos, es que la revolución rusa, produjo desplazamientos, desplazamientos a morir, rusos blancos, rusos rojos, los rusos blancos, de los famosos kulaks, que después le van a colaborar, a los alemanes, en la segunda guerra mundial, y por eso después, Stalin, los castiga, con una hambruna, horrorosa, en Ucrania, van a estar, los rusos rojos, que, son gente, de todas partes, más los siberianos, que Siberia, se fue poblando, y en esa población, se mezclaron, tártaros, mongoles, chinos, hay que tener en cuenta, que Rusia, en los tiempos de los ares, llegaba hasta los Estados Unidos, Alaska era rusa, la península de Alaska, es que eso lo venden, a los Estados Unidos, o sea, entonces ahí, la mezcla humana, es tremenda, y van a aparecer, los desplazamientos, donde el personaje, fundamental, es el tren, es una cosa tremenda, o sea, uno se enamora, del tren, con el doctor Chivago, hasta donde son capaces, de llegar los trenes, después uno, ya averiguando, sobre trenes, se encuentra, con el tren, más largo del mundo, que es el transiberiano, la cantidad de pueblos, que une, y de pueblos, que desarrolla, porque el tren, es para desarrollar, poblaciones, es una cosa, muy importante, interesante, entonces, aparece, esos desplazamientos, aparece el asunto, de que realmente, son las relaciones, entre los seres humanos, como el poder, nos cambia, pero, pero, a pesar, de que haya, incluso, la traición, la apuesta, que hace, Pasternak, es que, al fondo, de esa persona, sigue habiendo, algo noble, completamente, noble, que además, lo va a mostrar, a través de hombres, y a través, de mujeres, porque, es que Larisa, se vuelve un personaje, impresionante, y en la primera película, que se hace, del doctor Chihuahua, la canción, una de las canciones, más lindas, del siglo XX, es la canción, de Lara, esa es la canción, y define, lo que es el doctor Chihuahua, esa canción, de Lara, pues, motiva, de tal manera, a los, al compositor, que logró leer, la intención, del doctor Chihuahua, hay que tener en cuenta, que Pasternak, era poeta, y los poetas, encuentran, las palabras, más lindas, así, vayan a narrar, una tragedia, para contar algo, entonces, esa es la fuerza, de, la poesía, de, por eso, señora Polaca, Simborka, otra, que es premio Nobel, cuenta cosas horribles, de la manera, más bella posible, y ahí viene, pues, el, el asunto, y cuarto, que, es la, la historia, es como el último, poema grande, que se cuenta, es la última, epopeya, nosotros ya perdimos, las epopeyas, ya, las epopeyas, tendrían que ser urbanas, como se propone, pero, en el caso, del, del doctor Chihuahua, es como, la, la, la última, gran epopeya humana, la búsqueda, eh, la importancia, del encuentro, la importancia, de, no querer dañar, a otro, es el último, gran hombre, en el sentido humano, donde, el hombre, es hombre, cuando, no daña, a otro, pase lo que pase, en guerras, eh, con otra persona, que tan hombre soy yo, depende de la capacidad de dolor, que sea capaz de generar, si no genera, es un gran hombre, una gran persona, claro, porque, que además, en Rusia, la novela, se va a volver peligrosísima, porque desmonta, los héroes de papel, desmonta, el culto, a la personalidad, entonces, ¿cómo es el héroe, que pinta Boris Pasternak? ¿Cómo es el héroe? Un héroe común y corriente, no hace nada, no hace nada especial, no le pasan, le pasa lo que le pasa, a todos los que están, en la revolución, y en esa guerra, entonces, la heroicidad, es simplemente, permanecer humano, en ese desorden, ahí es donde está la heroicidad, eso, o sea, pase lo que pase, yo, sigo, siendo humano, y la resistencia, que yo le pongo, a lo que sucede, es que, no han sido capaces, de deshumanizarnos, eso, eso también, ya lo decía Orwell, lo más importante, de una guerra, es salir humano, de ella, si fue capaz, de salir humano, no importa, porque los extremos, pueden llevar a las personas, a cometer los actos, horrorosos, entonces, ahí el héroe ciudad, ese es el héroe, entonces, no es el héroe, que se carga de medallas, no es el héroe, que, da la vida, no, yo sigo, simplemente humano, no es el héroe, que más enemigos mata, claro, y porque, lo más importante, es la vida, mantenga, la vida, porque la vida, es la única oportunidad, que usted tiene, y me imagino, que la vida, en condiciones de dignidad, de altísima dignidad, porque es que, la novela, cuando ellos van a vivir, a un pequeño pueblo, abandonado, algo podemos hacer aquí, aquí se puede reconstruir, y es el asunto, de la reconstrucción humana, porque en todos los seres humanos, sea el que sea, hay una chispita, de nobleza, la cosa es prenderla, que bonito es, la cosa es prenderla, que además, va a ser lo que, o en lo que se va a mover, Boris Pasternak, porque la novela, él es peligrosa, es señalado, por el Estado, no logra, y se mantiene humano, no hay problema, me está pasando de todo, pero, no me deshumaniza, ¿qué es mantenerse humano? yo creo, que mantenerse humano, él va a tener un librito, que se llama, cartas a Renata, unas cartas, muy lindas, mantenerse humano, es creer, que cada día es nuevo, mantenerse humano, es, lograr, saber, que soy capaz, de transformar algo, mantenerse humano, es, separar, lo que me molesta, el odio, la, la rabia, el desconcierto, de lo que me da luz, entonces, entre odiar, y, querer, es mejor, pero, alguno podría decir, que es muy humano, odiar, que eso es de humanos, que los animales, no odian, es muy deshumano, eso es otra cosa, es que, así como aparece, la palabra, humano, aparece la palabra, deshumano, usted se deshumaniza, y ahí es donde, usted se vuelve, un animal rabioso, ni siquiera un animal, porque los animales, están tranquilos, se vuelve un animal, rabioso, que ya es un animal, enfermo, un animal acorralado, bueno, todas estas cosas, entonces, la, el proceso, de humanización, es el proceso, de aceptarme vivo, y de hacer, de mi vida, lo mejor posible, y lo mejor posible, no llenarme de cosas, porque el más humano, es el que menos tiene, ese es el que anda tranquilo, con lo que tiene, le basta, eso hizo, por ejemplo, que, Spinoza, desconcertara, el filósofo judeo holandés, desconcertara, a los de su tiempo, por primera vez, un filósofo, vive, de acuerdo, con su filosofía, o sea, no necesito más, de lo que, requiero, todo conocimiento, no genera, sino alegría, la paz, no es la ausencia, de guerra, es, la sed insaciable, de justicia, porque, porque tanta cosa, puede deshumanizar, a una persona, yo creo que, uno se deshumaniza, cuando no se da cuenta, de que está vivo, ese es el primer problema, que alguien despierte, y no se da cuenta, que los que despiertan, es porque está vivo, que camina, porque está vivo, que ve, porque está vivo, que oye, porque está vivo, pero cuando no me doy cuenta, de nada de eso, ahí, empiezo a fallar, porque si yo digo, hombre, estoy vivo, porque veo, ahora, estoy más vivo, cuando veo la belleza, estoy oyendo mejor, cuando soy capaz, de escuchar la música, más bella, estoy hablando, y voy a usar, las mejores palabras, o sea, es que uno está vivo, mejorando, no empeorando, es una, unos asuntos, que se nos han olvidado, y obviamente, en un poeta, como Pasternak, eso va a ser, muy importante, cierto, a quien le canta, un poeta, a la vida, poeta, que le esté cantando, a la muerte, no sirve para nada, porque es que, eso lo decía, muy claramente, vuelvo a Spinoza, no es de sabios, hablar de la muerte, pero la muerte, también hace parte, de la vida, pero nadie sabe, qué pasa, pero está ahí, entonces, que nos vamos a poner, a especular, sobre lo que nadie, sabe qué pasa, sobre la vida, si sabemos, qué pasa, entonces, los sabios, discuten, sobre la vida, ya una vez, llega la muerte, honramos la memoria, pero no sabemos más, no tenemos idea, entonces, la humanidad, o yo me voy, volviendo humano, cuando sacralizo, la vida, como el elemento, más importante, porque la vida, es lo que me permite, que yo tenga memoria, es lo que me permite, que yo pruebe, una manzana, y sepa que es una manzana, que yo huela, una flor, y sepa que es una lavanda, y que se diferencia, del de la rosa, es que perdimos, lo más, cualquier cantidad, de cosas, lo más simple, que no nos maravillamos, con estar vivos, y yo me imagino, que maravillar, se implica, inclusive, agradecimiento, sí, claro, claro, es que el que está vivo, agradece, siempre estará agradeciendo, porque así le falte, al agradecer, obtiene, porque valora, lo poquito que tiene, eso es un, todas esas, formas, van a estar, muy bien, elaboradas, en los textos, de Rabinandrastagore, en los textos, de Maimón, y de eso, y yo creo, que el agradecido, no siente, que le falta, no, porque es que, cuando uno pide, no sabe que tiene, y cuando uno agradece, sabe que tiene, es eso, claro, es un montón de gente, la va pidiendo, no está enterado, de que tiene, el que agradece, está agradeciendo, porque sabe que tiene, y sabe el valor, de las cosas, que tiene, ¿cierto? Entonces ahí, viene el asunto, de esa, de esa novela, ¿cierto? Que es un hombre, que sufre, es un hombre, que se angustia, pero pone la balanza, bueno, yo no me voy a dejar dañar, no me voy a dejar dañar, como ser humano, de hecho, a Yuri, Pasternak, él se muere de un infar, de resistir, de no, 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 pues que no puedo, yo no puedo hacer esto, yo sé esto, pero no lo puedo hacer, entonces un asunto, muy, poderoso, para explicar, la, una parte, de la historia, atroz, que fue la primera guerra mundial, y la revolución rusa, como permanecer, humano, entre, tanta tragedia, tanta cosa horrible, y, ser humano, y la, y la novela lo demuestra, lo que muestra, es que se puede lograr, demuestra que se puede lograr, en medio de tanta cosa tan maluca, fue una cosa muy linda, así el personaje muera, lo recuerdan, como lo mejor que sucedió, que es una cosa, cierto, para, que nosotros enterramos a la gente, y no la, no la honramos, a mí lo mejor que me pasó, fue que existiera mi mamá y mi papá, pero fue lo mejor que me pasó, por eso estoy aquí hablando, entonces, eso de magnificar la vida, va a ser muy importante, porque se la magnifica, donde la vida, casi que es una burla, que es en la guerra, donde la muerte está, pegada a los talones, y el otro está magnificando la vida, haciendo cosas, y en el caso de Yuri Zhivago, como médico, ayudándole al otro, pero también ayudándose el mismo, y el otro, bueno, es una, un momento en que la historia está en caos, y al estar en caos, no logra verse bien, por eso alguna vez usted decía, que le pasa a Ken Follett, que no logra leer a los rusos, que siempre, pues más bien, los meten entre los malos, y resulta que leyendo estas novelas, usted cuenta de la calidad, que hay entre la gente rusa, y además de la calidad humana, como toda la industrialización, que hicieron Memo, que es otra cosa de la que usted ha venido hablando últimamente, claro, de hecho, toda Rusia se industrializa, es un país de físicos, y los físicos, piensan, en términos de maquinaria, de movimiento, por eso tienen esa tan alta, tecnificación, porque ya lo que, el producto, ya es producto, ya nace, con razón a la química, pero no la máquina, la máquina es física pura, objeto, espacio, fuerzas, movimiento, eso es la máquina, y aquí me contaba, un ingeniero, por ejemplo, porque los cohetes rusos, aterrizaban en la tierra, porque los rusos no tenían mar, y tenían que resolver ese problema, entonces, ¿cómo vamos a aterrizar esa cápsula? máquinas, máquinas, hasta que la lograron, esto pues nos daría, un programa muy diferente, a lo que estamos haciendo, pero, si se da la industrialización, y dónde está la industrialización, ya que usted tocó ese punto, en el tren, es que el tren, es la máquina que llega, y el tren trae materias primas, o sea, eso que el hombre no es capaz de hacer, el tren trae, todo lo que toca, con productos necesarios, para hacer otro producto, trae gente, trae ideas, y hace que, cada, pequeño pueblo, se convierta, en un centro de producción, porque el tren llega, deja la materia prima, que ustedes necesitan, ustedes me entregan, lo que han producido, lo que han producido, nos lo llevamos, aquí llega el profesor, se va el otro, esto, y empieza el conocimiento, que es una cosa, y el tren, realmente, si vamos a hablar, de la industrialización, de Rusia, que tenía como centro, la ciudad de Stalingrado, por eso, la batalla más dura, de la segunda guerra mundial, la batalla de Stalingrado, porque si destruyen, esa ciudad, se destruye, el espíritu, de la industrialización, por eso, una batalla, que no se puede perder, y la pierden los alemanes, y empezaron a perder, a partir de ahí, la segunda guerra mundial, pero todo eso, se hace con trenes, el tren, por eso crean, el transiberiano, es que tenemos, que llegar hasta la frontera, con China, y con los Estados Unidos, esa línea de tren, va de oriente a occidente, de oriente, de occidente a oriente, y se devuelve, pues sí, atraviesa, atraviesa de derecha a izquierda, entonces ahí es donde, es un montón de pueblitos, que hay en la ruta, todos producen insumos, a ver, el insumo, es aquel producto, que se utiliza, para crear otro, un señor, que hace computadora, no hace teclados, entonces otro se lo hace, el que hace las computadoras, no hace pantallas, otro se la hace, el que hace computadora, no hace cables, no hace enchufes, otro se lo hace, por eso, el tren, va a ser la industrialización, y al mismo tiempo, en términos, de Boris Pasternak, es el que me muestra, el país, voy mirando, el país, porque por lo común, el tren se tira, en carrileras, ojalá, en línea recta, ojalá, y en grandes estepas, en el caso de Rusia, entonces se ve la inmensidad, entonces es asistir, a la inmensidad, de eso que va a ser, la patria, para Boris Pasternak, no tengo los honores, no tengo las riquezas, pero tengo lo que no se puede comprar, tengo un inmenso paisaje, y lo sé leer, y ahí es donde viene el cuento, porque, ¿de qué vale, que usted tenga, una extensión de tierra muy grande, si no la sabe leer, si no es capaz de leer, los verdes de ese paisaje, si no es capaz de leer, los arreboles de ese paisaje, si no es capaz de leer, las figuras de las nubes, en ese paisaje, si no es capaz de leer, los animalitos, que en ese paisaje, entonces usted tiene algo, que no sabe qué es, por lo tanto, no tiene nada, que vienen, esos cuentos, nosotros vivimos, los siglos de la codicia, una codicia inmensa, a partir de la, de cuando dejamos de ser humanos, pues la primera guerra mundial, me acuerdo yo, ese libro de Karl Krauss, los últimos días de la humanidad, perdimos la forma de hablar, perdimos las costumbres, perdimos los valores, somos unos sobrevivientes, y al sobrevivir, hacemos lo que sea, por mantenernos vivos, sin saber que estamos vivos, y sin saber que tenemos, que es la, ese es el problema, no, que uno, en un momento dado, usted tiene una camisa, pero sabe cómo hicieron la camisa, cómo se hicieron esa fibra, cómo, tiene una gran camisa, de resto tiene una marca más, y viene pues, toda esa problemática, que entre los rusos, es muy fuerte, porque son hombres, de grandes paisajes, y esos paisajes, son grandes, es por lo enormes, porque pareciera, que uno no se mueve, en ese paisaje, la extensión, es tan amplia, por eso ahora, cuando, hombre, un símbolo, el oso, pero hay uno más poderoso, que el oso, el lobo, porque el lobo, se camina el paisaje, el oso, es muy territorial, el lobo no, si hay que ir, de Irán, a China, pues va de Irán, a China, es una cosa tremenda, entonces aquí, en esto, en todo ese movimiento, de la revolución rusa, políticas atroces, vigilancias, industrializaciones, ahí hay gente, que quedó en la mitad, que no es ni de un lado, ni del otro, y que le está tocando, vivir eso, que a veces se nos olvida, por ejemplo, nosotros nos polarizamos, o usted es esto, o esto, no, no, hay gente en la mitad, y hay gente que dice, yo ni para un lado, ni para el otro, me está sucediendo esto, pues aquí, que me suceda, pero, porque todos buscamos, o usted es esto, aquello, y muchas veces, tiene uno, que cumplir con el papel, de ser el más realista, de todos, porque no estoy en los extremos, en los extremos, ya pierdo, el, el, la, el equilibrio, es el problema del extremo, si yo voy por un extremo, me voy, no logra ver el otro extremo, y afuera, que no lo logra ver, se cae, se desequilibra, entonces hay gente, que está en la mitad, y en esos que están en la mitad, logran ver cantidad de cosas, logran ver de lado y lado, y fuera de eso, logran, si yo estoy aquí en la mitad, y en el caso de la revolución rusa, los que eran capitalistas, o tenían dinero, tienen que escapar, o vivir, como nunca habían vivido, les cambiaron las costumbres, o estos obreros, y estos campesinos, que nunca habían tenido nada, pero ahora tienen, entonces hay un tipo de la mitad, analizando dos puntos, que pasa, si se le quita un poquito al uno, para darle otro, más al otro, en fin, entonces empieza a pensar, a pensar, y es realmente, la filosofía de la vida, porque, nosotros, si valoráramos, lo que hiciéramos, valoraríamos mucho, el descanso, porque el descanso, es darme la oportunidad, de volver a hacerlo, lo mismo, mejor, mañana, y hacerlo, de manera, más, superior, de hacer mejor las cosas, mañana, porque, porque descansé, entonces, lo que hace Pasternak, es como ese planteamiento, aquí está pasando algo, y, de lado y lado, se cometen errores, por todas partes, será que me quedo en la mitad, no para cometer, no cometer errores, sino para ver, cómo cometen errores, de un lado y del otro, y eso es donde, uno más aprende, viendo cometer errores, es donde más aprende uno, cierto, del, ahora, para esa época, hay que tener en cuenta, que es el fin de los señores, la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial, perdón, es la guerra de los señores, es donde caen, las grandes dinastías, cae el zar, cae el kaiser, las grandes noblezas, las grandes noblezas, empiezan a temblar, donde, se acaba, de alguna manera, la esclavitud, a pesar de que sigue, una esclavitud política, entre, o yo no sé, por qué tan, si lo que digo es correcto, no, el hecho, es que los últimos, los esclavos, eran los, los muhiks, rusos, o sea, ya alguien, como cuenta, Tolstoy, cuenta Chekhov, alguien, heredaba una finca, con tantos siervos, los siervos, nunca perdían la tierra, porque, hacían parte, de la tierra, y se vendía, la finca, tantos siervos, tantos árboles, tantos caballos, tantas, en la medida que ellos tenían, que eran las berstas, de tierra, pero el siervo estaba ahí, completo, hacía parte de eso, un sistema feudal, y eso, le toca, la revolución, saca a esa gente ahí, que además, muchos no quieren salir, del estado en el que estaban, porque ya estaban acomodados, y era su paisaje, como dice, y era el paisaje, no, y era la forma, de vida, de sobrevivir, a un montón de cosas, pegados, de lo que, el dueño, el amo no veía, esto es de que, quizás es lo que tanto miran, ¿cierto? y porque son capaces, de sostenerse ahí, ahí, o sea, empieza un cuestionamiento, a lo humano, muy poderoso, donde, se, yo creo que la palabra, a la que tenemos que alegrar, llegar es, equidad, la igualdad, no nos sirve, no nos sirve, pero lo equitativo, sí, ¿cuánto necesito yo, para vivir, con dignidad? y para mantenerme humano, que es la lucha, de Yuri Shivago, ¿cierto? o sea, yo que necesito, para no perder, la humanidad, no necesito, estar en, en un puesto, importante, en el partido, en Rusia, pero, donde estoy, si logro, mantenerme ahí, podré, escribir, mis versos, estar ahí, con dignidad, si, podré, escribir, mis versos, es que, el asunto, estriba, y eso, es lo lindo, de ese personaje, que, me pueda, inspirar, que, pase lo que pase, me pueda, inspirar, porque, si me logro, inspirar, gané, porque, vi la belleza, es que, ese es el cuento, por eso, a lo último, cuando, me muere, el personaje, encuentran un maletín, lleno de poemas, o sea, se inspira, logro ver la belleza, entre tanta oscuridad, tanta explosión, tantos gritos, logro, ver la belleza, en todo eso, había algo bello, y, eso es lo que va a narrar, entonces, va a ser como la, la posición grande, importante, del hombre, frente, a, lo que le sucede, en la vida, si alcanzamos, a ver la belleza, ganamos, porque, con eso, es que yo me voy, con eso, es que yo me voy, y, por eso, el doctor Chihuahua, nos habla, de la peor época, y del sentimiento, más grande, que elabora un hombre, en sus, peores condiciones, así hemos llegado, al final del programa, la otra historia, con el profesor, José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien, en esta oportunidad, ha hecho, el capítulo, número 19, de la serie, historia y literatura, en esta ocasión, el doctor Chivago, del escritor ruso, Boris Pasternak, el doctor Chivago, y, el doctor Chivago,